¡Magnonilidad! ¡No! ¡Magnonilidad! ¡No! ¡Por la encendencia! ¡De qué? ¡De sol! ¡De peón! A pesar de todos los temores, a pesar de tanta confusión, a pesar de todo tu naciste, azul, cereza y blanca por tu sol, a pesar de todos los rumores, a pesar de tanta confusión, a pesar de todo tu naciste y llegaste pagando tu valor. ¡Alegría de tu pueblo cuando me dio un placer, la emoción que no se pudo perder! La bandera de mi padre y su sol de invernad, la bandera nos enseña a soñar y a amar. ¡Alegría de tu pueblo cuando me dio un placer, la bandera nos enseña a soñar y dulce, a pesar de todos los temores, a pesar de tanta confusión, a pesar de todo tu naciste, azul, cereza y blanca por tu sol, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!